Venga a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito Anda de gordita Venga a gozar conmigo Moviendo el cuerpecito 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 Andale gordita Venga a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito 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 Para poder bailar, eso, cómese Eso chicas, eso, todo se mueve No te voy a salir contigo, aquí me ganó verás Porque es mi vida, amor, me digno No te voy a salir contigo, aquí me ganó verás Porque es mi vida, amor, me digno Y yo no tengo la culpa, no te supo amar Y yo no tengo la culpa, no te supo amar Lo que me da, amor, me digno No te voy a salir contigo, aquí me ganó verás Y yo no tengo la culpa, no te supo amar Lo que me da, amor, me digno ¡Eso! ¡Vamos, chuca! ¡Eso! ¡Una vuentecita, chicas! ¡Una vuentecita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye, México! ¡Renote de la cruz! ¡Tengo de cabezar uno! ¡Vamos, Correales! ¡Ahí para Irma Elisa Valera! ¡Vaya de Chichota Salta! ¡Con las playas ahí para Don Pairo González! ¡Alcalde principal de Nuvo! ¡Aquí amigo José Ríez! ¡José Ríez! ¡Eh, eh, eh! Chuca, que se baila a chucar Sí, 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 se baila a chucar Chuca, que se baila a chucar Sí, 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 se baila a chucar Arriba, arriba la gente de Cuba Ya tenemos el sofá y el tutelar el 3 de julio Para Juntos Santiago, caballeros El barrio Santiago con la fecha 23 de julio Ya lo veremos A don Antonio López Venga, 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 José, señores Una vueltecita a las chicas Y una vueltecita a los hombres Arriba la mano la gente más prendida A los hombres se ven en el dedo Chuca, que se baila a chucar Sí, 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 se baila a chucar Chuca, que se baila a chucar Sí, 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 se baila a chucar Doña María Rebundo a palo Un placer para ustedes Claro que sí No sé qué decir bailar Rosita Rebundo Eso, a los amigos Ramán Rebundo Los amigos Ramán Rebundo Para José Rodríguez Para José Rodríguez Y José Rodríguez Hey, hey, hey Hey, hey, hey Chuca, que se baila a chucar Sí, 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 se baila a chucar Chuca, que se baila a chucar Sí, 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 se baila a chucar ¡Eh, eh, 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 Sigue le gustando Soy la música Para hacerle que bajar Chau Ya Eso Moviendo la tarjeta Moviendo la tarjeta Bajando todo el cuerpo Desenando las tarjetas Moviendo la tarjeta Moviendo la tarjeta Bajando todo el cuerpo Y a bailar con la showita A bailar con la showita Eso Como bailan las chicas Esto chicas Te lo dejo A volver a volver Ahora amigos Se lo sabes Viéndonos A ver De la canción De Serónigo Que se coloque En un vestido Comunico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Chiclero, amigos Chicleros Gracias, gracias Hay bobones, hay bobones y acá están Chicles y todo Hay chicles, chicles Colabore Eso El señor Crema Saludos Producción a los milenciosos rojones Producción a los Gutiérrez Y Producción a los Crónicos Saluditos a todos Hay chicles que me distrae El rayón 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 Oh, venga A bailar, a bailar Eso, eso, eso Producciones Gutiérrez En vivo Producción en morales Saludos a todos El rayón El rayón El rayón El rayón El rayón José Rodríguez José Rodríguez Vamos a ir conversando señores A ir conversando En esta noche Pat a la hora Felic Ан Lucía Comer Rosy Lucía �로 Lucía 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 Lucía